Y llegaron los príncipes de la cumbia y escándalo Quiero ponerme a beber un cigarrillo o mar A la mujer que mató mis sentimientos y de a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitara Chacho Loto No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitara Quiero ponerme a beber un cigarrillo o mar A la mujer que mató mis sentimientos y de a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitara Pero que mira muy pronto pagará por tu traición Tú me la pagarás así El amor que un día existió y nos hizo feliz Tú me la pagarás así Porque justa y farsante no hay nadie como tú Tú me la pagarás así Y como hoja que se quede el viento así te va Tú me la pagarás así No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitara Y me voy con tu traición Pero por si pido que la pagarás Oye, 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 oye Hasta la próxima, pues Bravo, 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 bravo Vamos, vamos a avanzar Muy bien, vamos Muy bien